Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata de Casey & Consultores y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento en idioma español y de alto valor para que juntos podamos, en pequeñas dosis de conocimiento y de información, aprender cosas todos los días y mejorar de manera continua. El día de hoy quiero compartir contigo lo que es el verdadero diagrama de causa y efecto del Dr. Kaoru Ishikawa, porque muchos creen que es el de las 4 M's, pero eso no es cierto. El Dr. Kaoru Ishikawa utilizó o utilizaba un diagrama un poquito diferente y a lo mejor te va a hacer mucho sentido porque el diagrama de 4 M's no sirve para todos los casos. Es una categorización que se usa solamente en un tipo de procesos con ciertas características. Pero las primeras traducciones, pues la verdad es que la industria donde más se había aplicado y había casos era en la industria de manufactura de ensamble y es por eso que ahí es donde más se utilizaba. El diagrama de causa y efecto, así es el mejor nombre, es una de las 7 herramientas básicas del control de la calidad, que como ya lo mencionamos continuamente, las 7 herramientas básicas pues tienen su historia. Si te interesa lo puedes ver en los webinars largos, pero el objetivo es el más importante, es que un gremio de ingenieros y científicos le dice a todas las organizaciones en Japón, si queremos mejorar nuestra calidad y mejorar continuamente, hacer Kaizen, tenemos que garantizar que todo nuestro personal conoce al menos las 7 herramientas básicas que son necesarias para el enfoque de solución de problemas, el enfoque de Kaizen. Y en este sentido, bueno, pues el diagrama de causa y efecto empezó a formar parte de este cuadro de herramientas. El diagrama de causa y efecto fue utilizado por primera vez por el doctor Kaoru Ishikawa y es por eso entonces que pues lleva su nombre, es decir, se llama también el diagrama de Ishikawa, aunque reitero que el nombre correcto es el diagrama de causa y efecto. El diagrama de Ishikawa se utiliza mucho, mucho en la fase de análisis. Una vez que definiste cuál es tu proceso, cuál es tu problema que vas a mejorar, pues una vez que tienes muy claro cuál es el problema o reto, entonces quieres buscar el origen del por qué suceden las cosas, cómo están pasando y entonces quieres buscar la causa del efecto. Entonces entra dentro de una agrupación que yo hago, que es dentro de las 7, que serían las herramientas de análisis. Como bien lo platicamos, pues fue utilizado por primera vez por allá de 1952 por el doctor Kaoru Ishikawa, el doctor Kaoru Ishikawa, un gran promotor, es uno de los cuatro padres del control de la calidad en Japón y en este sentido, bueno, pues tenemos el gusto de ser discípulos del doctor Maso Masai Maizumi. El doctor Maizumi fue su primer discípulo, es el primer discípulo del doctor Kaoru Ishikawa, es el doctor Maizumi y yo soy discípulo del doctor Maizumi. Entonces somos parte de la misma, del mismo legado del doctor Kaoru Ishikawa, a quien personalmente conocí. Y por eso pues quiero platicarte cómo es el primer diagrama del doctor Ishikawa, porque no es el de las cuatro M's. Hemos vivido en el engaño, pues muchos, por mucho tiempo. Hoy entonces se utiliza y se le reconoce al doctor Ishikawa que esa fue una herramienta que él propuso, pero también cuando se termina aparecen espinas de pescado. Entonces también se le conoce como el diagrama de espinas de pescado. Hay algunos tips que son importantes, ¿no? Y esos tips dentro de la manera de hacer muy bien el diagrama de causa y efecto son estos. El problema tiene que ser muy específico y tiene que estar muy bien cuantificado. Tienes que ver también cómo es la variación, de qué tipo de variación de problema tienes, si es un problema de descalibración, si es un problema de variación o es un problema de anormalidad o casos atípicos, porque todo esto influye en la manera en que hay que hacer el diagrama de pescado. Yo sé que muchas de estas cosas no te las han dicho, por eso hacemos este tipo. De cada proceso se deben de desplegar las posibles causas. Aquí ya suena diferente, porque el diagrama original del doctor Kaoru Ishikawa lo que hacía primero era preguntarse cuál es el proceso donde se genera el problema y cuáles son los procesos que pueden estar contribuyendo a la generación del problema. Es decir, en una siderúrgica intervienen diferentes etapas o diferentes procesos. Es decir, desde lo que pudiera ser la mina, la mina del material de óxido de fierro, esa es una. Después está todo lo que viene siendo el alto horno, que es la que ya básicamente purifica el hierro. Y después está el primer horno, en donde ya se hace el acero, donde mezclas hierro y otros componentes. Después hay tratamientos térmicos, luego hay procesos mecánicos para estirado, en frío y en caliente. Vuelve a haber tratamientos térmicos número dos. Y es decir, hay muchos procesos, lo voy a decir así, hay muchas fábricas internas que intervienen para que al final tú tengas tu producto de acero. Entonces, la pregunta del Dr. Kaori Ishikawa más bien tenía que ver con cuáles son los procesos que influyen en el problema que yo tengo. Las cuatro M's, honestamente, son categorías que se aplican muy bien para problemas asociados a un solo proceso y asociados a un proceso donde hay mismas personas, factor humano, mismos insumos, mismos métodos de operación. O sea, todos los que están ahí usan el mismo método de operación. Podríamos decir, es como si fuera una línea de producción o un conjunto de células, pero que hacen lo mismo y utilizan los mismos equipos, herramientas, maquinaria y demás. Entonces, bueno, ahí es donde nace el diagrama de Ishikawa, pero realmente no es la manera en la que se deberían de hacer inclusive hoy los diagramas de pescado. Los diagramas de pescado tradicionalmente te dicen, primero escoge un problema específico y eso nosotros hacemos mucho hincapié. No puedes utilizar un problema donde dices, ¿por qué tengo mermas? Yo sé que puedes cuantificar las mermas, pero sonaría mucho mejor si tú pudieras decir que yo tengo un problema específico después de haber estratificado y encontrado el 80-20 de las mermas. ¿Qué tipo de merma es la que más tienes? Y si esa merma inclusive que escoges que es el 80-20, además la puedes ubicar en un determinado proceso, entonces es mejor decir, ¿por qué tengo una merma tipo 1, verdad, en mi proceso tipo 2? Porque entonces puedes centralizar muy bien la lluvia de ideas. No es lo mismo decir, ¿por qué tengo tantos paros técnicos? Mejor tienes que separar y decir, ¿tengo tiempos muertos por qué? Por desaceleración del proceso, por paros por avería, paros por mantenimiento, microparos. Pero entonces la recomendación es que cuando vayas a hacer el diagrama de pescado, tu problema que va a ir en la cabeza sea muy específico, es decir, ya esté dos o tres veces ya estratificado desde lo que era la problemática inicial. No uses, no uses definitivamente la regla de las 4 M's, la verdad no. Es mejor hacer una lluvia de ideas abierta y después agrupar las ideas. En otro video, tanto de Tips and Bits como de webinar de larga duración, nosotros explicamos la mejor forma en hacer la lluvia de ideas y en la que tú puedas definitivamente agrupar ideas y generar mejor tu diagrama de causa y efecto. ¿Ok? Entonces en ese sentido no uses el diagrama de las 4 M's. Yo te lo recomiendo. El diagrama original del Dr. Kaori Shikawa es este, estrictamente hablando. Es un diagrama en donde si bien tengo un problema, obviamente específico y cuantificado, la pregunta es ¿cuáles son los procesos que intervienen y donde pudieran estar las causas que me están generando el problema? Entonces si ustedes se dan cuenta, las espinas mayores son los procesos que están influyendo en la generación de un problema. O si pueden ser departamentos, lo que ustedes digan, pero al final también todo es enfoque de procesos. A veces en la industria de servicios es igual, es decir, ¿por qué el cliente paga pero el pago no se ve reflejado en el sistema y entonces te están negando el derecho de un producto, de una póliza, de un contrato? Pero tú ya pagaste. Entonces empiezas a analizar el por qué no pasan los pagos desde que pagas en el banco hasta que ya aparecen en tu cuenta del proveedor, pues intervienen en muchos procesos. No es solamente un tema de cobranzas. También entran los temas de IT, de TI, por los sistemas que manejan, pero también puede haber un tema de los que están involucrados en medio que pueden ser los que van dándole el sí-sí electrónico a tu pago. En ese sentido entonces lo que recomendamos es que hagas una lluvia de ideas basada en los diferentes procesos, es decir, estos cuadritos naranja que ves son posibles causas. Tu lluvia de ideas son post-its o son sticky notes. En este sentido tú lo que vas poniendo en cada papelito es una posible causa. Entonces, ¿cuáles son las causas del proceso 1? ¿Cuáles son las causas u orígenes que se generan en el proceso 2, proceso 3, etcétera? Si te fijas, cada lluvia de ideas está en función del proceso que según tú contribuye al problema. Extraordinario, ¿no? Esto resolvería muchas cosas porque inclusive hay problemas en la empresa que pareciera que suena que son de ventas, pero no son de ventas. Son del área de operaciones o del área de TI o del área de crédito. Pero como no estamos acostumbrados a hacer este tipo de análisis de Ishikawa, pues todo lo queremos asociar a man, machine, material y method. Y eso honestamente no es funcional, no es lo correcto. Y hoy que vivimos con muchísimas necesidades de relaciones interdepartamentales, interprocesos, interdisciplinarios, usa mejor el diagrama original del Dr. Kaori Ishikawa. Ya una vez que tienes las lluvias de ideas, pues ya las irás acomodando, como dice, en los porqués, ¿verdad? ¿Por qué tengo este, este, por qué en este proceso se genera este problema y generas los segundos porqués que los puedes ver aquí? Si yo te pusiera un ejemplo, ¿no? Podríamos verlo, lo voy a poner todo completo para que tengas la oportunidad de verlo. Uno podría decir, bueno, ¿por qué hay, hay errores en el levantamiento de tickets que se consideran urgentes? Este es un tema de TI. Y la verdad podrías ver, el primer por qué es este que estoy señalando aquí. ¿Por qué las personas usan canales que son exclusivos para urgencias, pero no son urgentes? ¿Por qué las personas usan canales exclusivos? Pues porque no conocen el teléfono del, del soporte técnico ordinario. ¿Por qué? Segundo, ¿por qué? Pues porque te atienden más rápido. ¿Por qué? Pues porque todos pueden levantar tickets urgentes. ¿Por qué todos pueden levantar tickets urgentes? Porque no está definido al personal que debe de autorizar que algo así es o no es una cosa urgente. Si ustedes se fijan, aquí tenemos primer por qué, segundo por qué, apenas llegamos aquí a un tercer por qué. Y así lo podríamos ver en los diferentes ejemplos. Pero si se fijan, las categorías no son Man, Machine, Material y Method. Son causas del proceso de interacción con el usuario, causas con los canales autorizados o responsables de canales, causas que tienen que ver con los procesos de soporte y que tienen que ver con los procesos de atención a urgencias. Totalmente diferente a lo que hubiera sido acomodar esto en 4M's. Entonces, por favor, no usen 4M's si no son de manufactura de ensamble en su organización. Y una variación del diagrama de causa y efecto, sobre todo cuando los procesos están alineados, sería este. En lugar de pintar el diagrama de pescado con las espinas mayores, como los procesos que inciden, tú aquí dices, mira, es que mi producto final depende de estos procesos que además están encadenados. Y ya en cada uno de los procesos, tú haces tu lluvia de ideas, ve nuestro webinar Tips and Bits, donde decimos cuáles son los tips para hacer un buen diagrama de causa y efecto. Y entonces ya vas llenando cada uno de estos procesos como si fuera un diagrama de pescado individual por cada uno de ellos. Inclusive tendrías que convocar a personas diferentes. Esto espero que te esté dando una idea muy interesante de cómo se deben de hacer los análisis causa-raíz. Déjate si lo dijo Ishikawa o no. Pero lo que sí Ishikawa no dijo es que tenías que usar siempre a las 4M's. Esto sí lo puedo decir categóricamente. Y es por eso que de manera muy continua estamos muy comprometidos con el difundir todo esto y un lenguaje que realmente sea el más cercano al real. Por ahí salgo yo. Este es el doctor Ishikawa. Este es su primer discípulo, el doctor Imaizumi. Su tercer discípulo en línea es el doctor Kano. Aquí estamos. El doctor Kozo Koura fue un contemporáneo del doctor Ishikawa. Documentó muy bien la historia del control de calidad japonés. Documentó muy bien la historia de PDCA. Tenemos también algunos tips and bits que seguro te van a gustar para que veas que hay una diferencia entre el PDCA y el ciclo de Deming. Es decir, pues nombra las cosas como deben de ser. Y aquí está el doctor Shu Yamada. Yamada San es mi contemporáneo. Estudiamos juntos. Y él Yamada, él es discípulo directo del doctor Noriaki Kano. Y yo soy discípulo del doctor Masumasa Imaizumi. Te lo platico no por ego. Te lo platico porque es muy importante seguir el legado de todas estas personas en el desarrollo de la mejora continua bien hecha. Y porque además soy un promotor de mejora continua en idioma español. Me gustaría mucho que más personas hicieran y vivieran esa cultura. Entonces, en estos tips te hemos dicho que para hacer el pescado, la cabeza del pescado tiene que ser muy específica y perfectamente medida. Hay que definir los procesos en donde se generó el problema. ¿Está bien? Y estos te van a ayudar a encontrar las espinas mayores. Es decir, los procesos generan o se generan factores dentro de estos procesos que te están causando un problema. Y entonces eso lleva al real diagrama de pescado del doctor Kaoru Ishikawa. Y una vez ya que tienes cada proceso, pues entonces ya puedes empezar a desplegar primer por qué, segundo por qué, tercer por qué, cuarto hasta los que tú necesites. Las cuatro M's, no digo que estén mal, pero no, pero son categorizaciones de causas que aplican muy bien para el factor, para la empresa de ensamble de producto, productos ensamblados, es manufactura de ensamble. De lo contrario, si eres del sector salud, eres de una escuela, eres de un laboratorio clínico, eres de una empresa bancaria, de una aseguradora, la verdad es que el diagrama de Ishikawa con cuatro M's no te va a servir. Bueno, entonces, bueno, pues la verdad es que quisiéramos recordarte que tenemos comunidades también en redes sociales y nos va a dar muchísimo gusto que te inscribas a nuestras comunidades donde también estamos periódicamente alimentándola de documentos, conferencias, eventos, no solo mías, sino de expertos y de instituciones que consideramos que vale la pena que tú tengas información. Entonces, aquí abajo en la descripción, tú vas a encontrar un link o un URL donde te puedes inscribir para poder ser parte de nuestras comunidades de mejora continua y de calidad que tenemos en redes sociales. En Kaysen Consultores creo que te podemos ayudar para que cumplas tus retos, resolvas tus problemas y podamos interactuar de manera profesional. Si estás interesado en que estemos en contacto con tu organización, lo único que tienes que hacer definitivamente es contactarnos. Yo te invito a que nos contactes.